Música Ya verás como es más fácil Pero si la plancha está ensufada, pero si es que no sé Tampoco sabes hacer el amor y bien que lo intentas Bueno, ¿qué pasa? ¿Vienes o no vienes? Ay, santo, bendito, Dios, por Dios, bendito ¿Pero qué pasa? ¿Qué quieres? Nada, que ya he terminado ¿Cómo que te has terminado? Si te queda todo esto Que ya he terminado hasta las narices, que no plancho más, hombre Que me voy a la cama a arreglar ¡Abelino! Me dijiste que me ibas a ayudar con la casa Oye, pero ¿por qué no plancha a la asistenta? ¿Quién? ¿La rumana? Claro, porque no sabe Pero bueno, es que esa chica no sabe hacer nada ¿Cómo que no? ¿Cobrar? Eso lo hace divinamente Señora, mi dinero Claro, ¿y entonces por qué no la despides? ¿Pero qué dices? ¿Tú estás loco? ¿Pero tú sabes lo que cuesta encontrar una asistenta? Pero chica, si no sabe hacer nada, ¿para qué la quieres? Para fardar con las vecinas Bueno, mira, Pepa, mira Haz lo que te dé la gana, ¿eh? Esta noche no quiero discutir ¿Pero qué haces, Pepa? ¿Pero qué haces con el insecticida, mujer? Que en esta época no hay mosquitos Es para Cupido Para que no se le ocurra volver a pasar por aquí La que me lió el desgraciado Oye, pues, tú estás mal de la cabeza, ¿eh? Oye, aquí pone que vale para cualquier bicho con alas, ¿eh? Ah, pero, ¿qué tiene esto en contra de Cupido, mujer? Que es un inútil, un inútil Mira, junto a María Jiménez con Pepe Sancho A Belén Esteban con Gesulín A Bárbara Rey con Ángel Cristo A Rocito con Antonio David Y a mí contigo, vamos Pero, ¿por qué no le echan? A este no tienen que contratarlos de diez minutos Ah, claro, claro, bueno, ala Me voy a dormir, buenas noches Pero cuéntame algo, Sosaina ¿Pero qué quieres que te cuente, mujer? Pues, no sé A mí esta tarde me ha leído la mano una gitana ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho? Ay, paya Dame algo para los churumbele Pero no, mujer ¿Qué te ha dicho de tu futuro? Ah, no, de mi futuro no me ha dicho nada Pero me ha enseñado a leer la mano A ver, trae No, esta no, la otra ¿Qué haces, Pepa? Borrarte la línea de la vida Que la tienes muy larga ¡Quita, chica! ¡Ay, payo! ¡Qué poco te queda! Avelino ¿Eh? ¿A qué viene esa cara de imbécil? No tengo cara de imbécil Es que estoy sonriendo ¿Eso es una sonrisa? ¿Qué? Pues prefiero verte animado Amargado Estás, estás, estás más guapo Ya, es que hoy churru me han dado una noticia estupenda ¿Estupenda para ti o para mí? Porque no es lo mismo Estupenda para mi madre ¡La han cogido para el anuncio de Cucal! No, agárrate que te vas a caer de la cama Avelino, no seas guarro, vete al baño ¡Le ha tocado la primitiva! ¿Qué dices? ¡Cien mil euros! ¡Qué bruja de mierda! Si Dios le da dientes a quien no come pan Y nunca, mejor dicho Imagínate lo contenta que está, claro Bueno, prefiero imaginarme eso Figúrate que es la primera vez en la vida que le toca algo ¿Tu padre no la tocaba? No me extraña Ay, la pobre mujer, pues, ni se merecía tener una suerte como esta, caray Oye, ¿y qué va a hacer con el dinero? Está para agujeros Hace muy bien Que te pague tu entierro, que para eso eres su hijo Que no, Pepa, comprar cosas necesarias Comprar, por ejemplo, cambiar de cocina Comprarse un coche más cómodo Ya, ¿y a nosotros cuánto nos va a dar? Absolutamente nada Ese dinero es para ella, para que sea feliz Los años que le quede de vida, que se lo merece Si ella quiere tener un detalle con nosotros, estupendo Pero nosotros no le vamos a pedir ni un euro ¿Está claro? Oye, 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 oye Que yo no quiero nada de su dinero Anda y que le aproveche Pues muy bien Y me voy, me voy a comerme un sándwich porque tengo hambre Bueno, pero coge la mortadela del bote azul Pero qué dices, que se está caducada Ya, pero no la voy a tirar Anda ya por ahí Hola, señora Hola, soy yo Sí, la llamo para felicitarla Qué suerte, ¿eh? Muy bien Qué suerte más grande Sí Oye, ¿quiere usted venirse a comer mañana con nosotros? Sí Y así aprovechamos para tener una conversación seria Es por Abelino Sí Yo no sé si usted sabe que su hija tiene deudas con el juego No, no, no Desde hace mucho tiempo ya Sí Pues ya sabe usted, con el póker Con las carreras de caballos La ruleta rusa Sí Ya le han amenazado más de tres veces Pero él no quería decirnos nada Pues para no, para no inquietarnos Entonces yo he pensado que como ahora usted tiene dinero Ah, vale, vale, vale Yo me encargo de todo Yo mañana le doy el número de cuenta Pero no le diga nada a su hijo, ¿eh? Vale Pues hala Y no me llore, mujer Hasta mañana, ¿eh? Buenas noches Adiós, adiós ¿Con quién estabas hablando? Era tu madre Que dice que a ella no le hace falta para nada el dinero Y que nos lo da todo a nosotras Pero qué raro Si tiene una berria de pensión Bueno, mañana hablaré con ella No, 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 no Mejor no le digas nada, no Porque se la ve muy ilusionada Abelino Ella es mucho más feliz Viéndote feliz a ti Que siendo feliz a ella Ay, es que mi madre es de lo que no hay Totalmente de acuerdo Abelino Estoy haciendo la lista de la compra Mañana tenemos que ir ¿Mañana? Pero si estuvimos el jueves Ya, pero es que ya no queda nada Dile luego, Pepa Es que eres como Agassi, ¿eh? ¿Por qué? Tienes un saque Bueno, bueno Pero mañana tenemos que ir Pero chica, mañana es domingo Tú sabes que yo no soporto los sitios Donde hay mucha gente Caramba Pues en el cementerio lo vas a pasar muy mal Además, ¿por qué tengo yo que ayudarte? Pues para ayudarme con las bolsas Bueno Vamos a ver Que luego siempre se nos olvida algo Cuatro bolsas de patatas Doce cartones de leche Un paquete de detergente de cinco kilos Eso, lo que no pesa ¿Tú necesitas algo? Sí, claro, claro que necesito yo Que es lo que necesito Eh, pasta de los dientes No, Abelino, no Caprichos, no ¿Pero qué dices? Que la pasta de los dientes es un capricho Enjuágate con lejilla Que además blanquea Bueno ¿Algo más? Sí, compra yogures de sabores Pero si está la nevera llena, hombre ¿Pero qué dices? Pero si están todos caducados desde septiembre Bueno, pues hasta que no se acaben Yo no compro más ¿Hay qué manera de gastar el dinero, hombre? Ah, bueno Yo necesito también champú Eso sí Fairey ¿Pero qué es Fairey? ¿Pero cómo me voy a dar yo Fairey en el pelo? Abelino Es el milagro antigrasa Pero nada, chica Un champú normal, hombre Y bastoncillos para los oídos Abelino, por Dios Que acabo de cenar Además, no sé para qué me preguntas Si siempre acabas comprando lo que a ti te da la gana A ver Tomate frito Eh, café, harina Oye, oye, oye Y cómprame algo para desayunar ¿Qué prefieres? ¿Whiskas o pedigipal? Y dale ¿Pero por qué no puedo yo tomar una cosa normal, Pepa? Porque el veterinario me ha dicho que es malo El pelo crece sin brillo Oye, pero si tú lo que querías era tener un perro ¿Por qué te casaste conmigo? Porque tú ya tenías la caseta ¿Sabes qué es lo que te digo? Que mañana te vas tú solita al supermercado Vale Pero dame las llaves del coche Dame ¿A qué hora salimos? A las once en punto ¡Bruja! ¡Ay! ¿Pero qué haces? Embriagándome, Pepa, con los mil aromas de la primavera Pero qué cursi eres, Abelino Eres más soltera que llevar a un cerdo a la ópera Oye, ¿por qué no aspiras tú también profundamente? Bueno, pero apártate un poco, que hoy no te has duchado Que sí, que me he duchado, criatura Venga, Pepa, dime, venga, ¿qué sientes? Tengo ganas de estornudar Ahora, ¿a qué es una maravilla contemplar la cantidad de capullos? Pues no, porque yo hace ya 40 años que tengo uno en casa Desde luego, Pepa, no hay quien pueda contigo, ¿eh? Ah, por cierto, que ha llegado una multa Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía ¿Pero qué dices, chalao? Hombre, te lo dije, te dije Si robas este bolsillo en el corte inglés vas a tener problemas ¡Que no! ¡Que es una multa de tráfico! ¿Ah, sí? Pues no recuerdo yo que me hayan puesto a mí una multa, ¿eh? Claro, si cada día estás machoso A ver, a ver 3 de octubre, ¿qué hice yo el 3 de octubre? Pues el ridículo, como siempre Ya, no, Pepa, espera, espera, ahora que me acuerdo La primera semana de octubre estuve con mi hermana en Logroño ¿Y qué? Que no me lleve el coche porque decidir en el tren O sea que esta multa no es mía Ah, ya, 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 ya Bueno, pues habrán equivocado Habrá saltado los números de la matrícula Seguramente, claro Bueno, yo ya me voy Espera, 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 espera Espera, que vamos a ver No, la matrícula es la de nuestro coche, eso es verdad El trigo entre todas las flores Ha escogido a la amapola Y yo escogo a mis Dolores Dolores Lolita Lola Nombre del infractor Josefina Mantecón Chicharro Motivo de la infracción Circular por dirección prohibida Y haciendo heces Por no mostrar a la gente El carnet de conducir Ni el permiso de circulación Por negarse a hacer la prueba de la alcoholemia Y por insultar y agredir Físicamente a dicha gente Eso es mentira Eso es mentira Como te fuiste tú en dirección prohibida Eso no es verdad Los que vayan en dirección prohibida Eran los que se acercaban a mí Claro, claro, normal Y encima haciendo heces ¿Y qué culpa tengo yo? Si te dieron un coche con la dirección asustada Asistida, Pepa Dirección asistida Bueno, mira, déjame en paz Y además, ¿qué te hizo el guardia? ¿Te haría luego más? ¿Te enseñaría alguna cosa? Claro, no, no Se me ha dado Me quiso, me quiso Se estaba burlando de mí ¿Por qué? Quería que tocase una trompeta ridícula Pero, Pepa Si no, no, no trompeses Es el aparato para hacer el control de alcoholemia Ah, entonces peor me lo pones ¿Por qué? Quería ver que Vamos, me estaba llamando alcohólica No Lo que pasa es que no me extraña Que te hiciera la prueba Porque tú, sobria Conduces peor que los demás borrachos Asqueroso Además, mira que te he dicho A veces que tú no puedes conducir, criatura ¿Por qué no? Porque no tienes carnet ¿Y qué culpa tengo yo? Eso a mí no, vamos Es que no me lo quieren dar nunca Eso a mí no veinte veces o más Claro Si lo sabré yo Que soy el que lo paga Bueno, pues claro Mira, qué graciosa Eso es la esencia del matrimonio Eso El marido gana la pasta Y la mujer se lo gasta O sea Que tú no te casas No, no pretendías que me casara contigo Porque estaba enamorada por tu cara bonita ¿De verdad que no estabas enamorada? Pues no, yo no sé Bueno, a lo mejor al principio Ay, yo qué sé Bueno, de todas maneras Pepa, mira Yo te ruego que no vuelvas a coger el coche nunca más Bueno, yo te ruego que no me vuelvas a rogar nada ¿Por qué no te voy a hacer ni puñetero cazo? Bueno, pues esconderé las llaves Me da igual Me he hecho copias Además, te he dicho miles de veces Que cuando vayas a algún lado Cojas el metro o el autobús ¿Y por qué no un taxi? Porque es muy caro Y tú siempre acabas pagando suplemento Bueno, pues ahora te fastidias Que vas a pagar tú la multa ¿Qué? Pues no me fastidio Porque te lo voy a ir descontando poquito a poco De lo que te gastas en el bingo ¡Hala! Ay, Dios mío Mira, si consigues que esta noche la diñe Mañana voy a misa en acción de gracias Amén, amén Anda, cosa bonita, mi niño, madre ¿Quién soy yo, chiquitín? ¿Quién soy yo? ¿Eh? El Tito Abelino ¿Y dónde estoy? ¿Dónde está el Tito? ¿Dónde está? ¡Aquí está el Tito! No llores, mi vida, tranquilo Tranquilo, cielo, que ya no lo hago más Tranquilo ¡Abelino! ¡Ya estoy en casa! Vaya, ahí está mi hombre Pepa, no grites ¿Dónde estás? En la cama Ven, que tengo una sorpresa ¡Abelino! Ponte los calzoncillos que no entro Que no, mujer, que es otra cosa Uy, churri, qué elegante Si parece en la Preissler Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la sorpresa? Mira ¿Qué hace aquí el cesto de la ropa sucia? Que no, mujer Asómate, anda Uy, se ha movido ¡Abelino, ¿qué te has comprado? ¡Te he dicho que en casa no quiero bichos! Que es un niño, mujer ¿Ah? ¿Un niño? Oye, pues es verdad que funciona lo del parto sin dolor, ¿eh? No me he enterado Pero si es que el niño no es nuestro ¿Ah, no? ¿Y de quién es? De mi sobrina Lourdes Ahí va ¿Y quién ha sido el valiente que se ha atrevido a hacerle un hijo? Bueno, oye El niño es bien guapo, ¿eh? Sí, sí, sí Guapo, guapo, guapo ¿Muerde? Pero ¿cómo va a morder? Si no tiene dientes, mujer Ah, que ha salido tu madre Bueno ¿Quieres dejar de meterte ya con la criatura? Oye, ¿y qué hacemos con él? Pues lo que se hace con todos los niños ¿Y cuándo se lo van a llevar? El lunes No, no, el lunes, no Porque yo me quiero... ¿Cómo el lunes? El lunes, claro Es que sus padres se han ido a pasar el fin de semana a la playa Y querían estar solos Y yo también Y sin embargo no te dejo en casa de nadie Desde luego, Pepa A ti no hay quien te entienda, ¿eh? Siempre has querido tener un hijo Sí, pero no esto Anda, mira Se parece a ti Cuando ves a la vecina del tercero ¿Así por qué? ¿Por qué babea? Bueno No Oh, vaya, hombre Oye, oye ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese ruido? Hace ruido, Pepa Es un bebé y está llorando Anda, asómate otro poquito Anda ¿Para qué? A ver si se cree que eres el coco y se le pasa Ay, por favor, por favor, Avenido Diré que ese gallo que me está poniendo histérica, ¿eh? Vale, Churria Espera un momentito Espera Espera, tranquilo Que loco para mi vida Tranquilito Que estás con el tito, con el tito abelino Anda, mi vida Venga, ea Ea, mi vida Ea Ay, ay, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué lo vas a tirar? Que no, mujer Es que a los niños hay que pasearlo Cuando yo era pequeño y lloraba Mi abuela me meneaba un poco y se me pasaba Claro, así te has quedado Ah, bueno Ah, no ¿Lo ves? ¿Lo ves? Como ya se queda más tranquilito Claro, es que te lo has puesto al lado del sobaco Y vamos, si lo has dejado contado ¿Qué cosas se te ocurren? Que, que, que Mañana tendremos que bajarle al parque, claro ¿Para qué? Si lleva pañales Ay, Pepe ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a bajar? Para que le dé el aire, mujer Bueno, voy a calentar un biberón ¿Qué pasa? ¿Que no has cenado? De verdad Un biberón para el niño Anda, que menuda madre hubieras hecho tú Menos mal, que yo sí que entiendo de niños Hombre, el obregón a tu lado, vamos Anda ya, hombre, anda ya Anda, que desde luego Pero este bolso Este bolso es divino para ir al mercado Aquí me cabe todo Ay, yo me lo quedo Abelino Están llamando Ya, ya lo sé Iba a cogerlo No, si lo digo por si no Bueno Dígame Hola, preciosa ¿Cómo preciosa? La mato, la mato La Oye Oye, ¿tú qué te has creído? Abelino es mi marido ¿Sabes lo que te digo? Es mío Y como le vuelvas a llamar Es que te arranco la cabeza de un golpazo Que te enteres Venga, Pepa Que no era un amante Que era mi madre No, sí, ya lo sé ¿Ah, sí? Claro, pues que no son horas de llamar Esto es indignante, ¿eh? Sí, es verdad Es que es muy mal educada No, no, me refiero a lo tuyo La pobre llamaba para quedar conmigo Porque el domingo es su cumpleaños Ay, ¿qué? No creyó que tu madre Estaba para celebrar su cumpleaños ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque yo creo que ya ni se acuerda De cuándo cumpleaños Mira, Pepa Te voy a pedir una cosa, por favor Respeta a mi madre, ¿eh? No sé si me queda respeto Fíjate Tú no sabes lo que tuvo que pasar la pobre Cuando éramos pequeños Para sacarnos a todos adelante Espera Que empieza la batallita del abuelo Éramos 17 en casa Claro Es que las cucarasas es lo que tienen Y cuando te descuidas Te llenan la casa Y a todos nos dio el pecho Es que tú te metes en la boca cualquier cosa Cuando le dije que me iba a casar contigo Fue la primera en apoyarme Claro Para perderte de vista Bueno, ya está bien Ya está bien Dilo que te dé la gana Pero yo el día de su cumpleaños Lo paso con mi madre Avelino Habíamos quedado en comer con mi madre ¿Comer con tu madre? ¿Comer? Pero si tu madre lo único que hace Es sorber por la pajita Bueno Así que ya estás llamando A un restaurante y decente, ¿eh? Bueno Oye, Churri Si podíamos quedar con las dos ¿Cómo con las dos? Claro, con tu madre y con la mía Podíamos comer los cuatro Tú estás tonto ¿Ah? Mujer algún día tendrán que conocerse Digo yo No, 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 no Que luego se hacen amigas No, 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 no Oye Supongo que le comprarás algo, ¿no? ¿A mi madre? No A la mía El día de su santo no le regalaste nada Hombre, claro No se fuera a creer que le tengo cariño Mira tú Y ella en Navidad te regaló un libro Sí La impotencia Sus causas y soluciones Ni lo he abierto Claro, así nos va ¿Qué miras? Churri ¿A ti no te han confundido nunca con un hombre? A mí no ¿Y a ti? Venga, no te enfades, mujer Que eso le era una pregunta Mira tú Abelino ¿Por qué seguimos juntos? Mujer, porque estamos casados ¿Y por qué estamos casados? Porque éramos jóvenes y estúpidos ¿Y por qué no nos divorciamos? Porque somos viejos y estúpidos Sé sincero, Abelino ¿Nunca has pensado en abandonarme? Nunca, Churri Nunca Tú sabes que no te soporto Pero también sabes que no podría vivir sin ti O sea, que me quieres Bueno, chica, es que tú siempre exageras todo lo que digo Abelino Si yo de repente me muriese ¿Tú lo sentirías mucho? Hombre, claro que sí, Churri Me pondría muy triste ¿Ves? Por eso quiero yo que te mueras antes Para no hacerte pasar ese mal rato Un momento, un momento Si yo me muero ¿Es que tú no te vas a sentir mal? Claro que sí, Abelino Sí, sí Pero, pero, pero sería distinto ¿Cómo que distinto? A ver, que no entiendo yo ¿Sabes qué es eso de distinto? Hombre, yo lo superaría mejor Porque soy más fuerte Claro Yo a los diez minutos ya se me ha olvidado Pepa Cuando yo me muera Tú llorarás Sí, querido Sí, sí, sí Si te hace ilusión, sí, sí Además, si no Acuérdate de Curro Pobrecito mío, eso es verdad Me vas a comparar a Curro Que cuando se murió El año que pasaste, fatal ¿Tú vas a comparar a Curro contigo? No, no, no Además A Curro lo mataste tú Bueno Es que yo creí que los loros volaban No, cuando llevan treinta años en la jaula Pues descanse en paz ¿Tú crees que Curro está en el cielo? Pues no lo sé Porque la última vez que le di Iba en dirección contraria Pero vamos a ver, Abelino Es que tú no te das cuenta De que la muerte Tiene cosas muy bonitas Ah, sí, ¿cuáles? Mira, a ti siempre te han gustado Los coches grandes, ¿verdad? Bueno, pues en tu último viaje Vas a ir en un Mercedes Y con chofer Y te va a estar mirando todo el mundo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? De verdad Toda la vida con la misma historia La misma historia Pero es que a ti no te da miedo La muerte, criatura A mí no Lo que me molesta es que en los periódicos va a salir mi edad Eso me molesta muchísimo Uy, de verdad que esta mujer es que es inaguantable ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!